Bienvenidos a otro vídeo más de mi amigo Arregla Calderas y hoy voy a hacer un vídeo sobre la Ariston Basic y consta de dos partes. La primera es la forma de manejar la caldera como usuario para que sirve cada botón y luego la otra parte es para ya los que están iniciándose en el mundo de la reparación y del gas. Los botones son muy facilitos de manejar, están intuitivamente marcados con un dibujito de un grifo para subir y bajar la temperatura del agua caliente y de los radiadores. El del agua caliente le tiene un poquitín alto para mi gusto, lo suyo es que lo ponga a la mitad o incluso menos, no le falta mucho más porque si lo subes mucho en algunas ocasiones no te va a llegar a esa temperatura, no tiene fuerza suficiente en pleno invierno. En calefacción con que lo dejes a la mitad también igual, te tiene que funcionar perfectamente. El botón cuadrado primero que te encuentras que tiene como una luz roja encima, ese es el de reseteo en caso de fallo en el encendido, por falta de gas o por otros temas que luego voy a explicar. El botón que tiene el dibujito del grifo encendido arriba, o sea el dibujito del grifo arriba y el radiador abajo, ese es para selección de calefacción y agua caliente. Y la luz roja que ya se ha quitado es para indicarte que está encendida o apagada, no que tenga algún problema. Aquí abajo tienes la llave de corte del gas, el tubito ese que asoma negro a la izquierda es la válvula de seguridad que te expulsa lo que sobra. Y ahí tienes un rearme por temperatura, este modelo tenía el rearme aquí abajo y es por si le damos demasiada fuerza al aparato y no da buen rendimiento te puede saturar. Importantísimo que la caldera siempre tenga agua, marca la aguja blanca, no la roja, la roja es para despistar. Y aquí está escondida la llave de llenado, abrimos un poquito y dejamos que vaya subiendo poco a poco ahí, muy bien, cuando llegue por encima de uno cerramos el grifo. Esta caldera tiene dos dispositivos de seguridad, para mí yo creo que está bastante bien, uno que detecta el caudal y otro que detecta el exceso de temperatura. Por los dos motivos te va a cortar. Entonces el que detecta el caudal, bueno, antes de que siga, estáis suscritos, ¿no? Suscribiros. Este es el detector de caudal. Esta es ya la parte técnica, ¿eh? Acordaros que ya a partir de aquí solamente para técnicos o para los que están iniciados en el proceso de reparaciones y el mundo de la calefacción. Bueno, pues este es el detector de caudal, que en cuanto la bomba empieza a mover el agua, se mueve la membranita, pulsa el botón y empieza a funcionar. Y este es el termostato de seguridad que cuando la caldera se coge un calentón, corta. Se puede coger un calentón porque los termostatos estén mal, no porque la bomba esté rota o falte agua. Porque si falta agua no va a arrancar el fuego por el detector de caudal. Acordaros. Sería pulsar, bajar los mandos del agua caliente y la calefacción, por si acaso lo tienes al tope, que es lo que más veo por ahí. Y luego volver a colocar el taponcillo. Hasta aquí parece fácil. Este modelo de bomba de agua, termowatch, yo he visto por ahí que fallaban bastante, se les iba el eje y se comunicaba, saltaba la luz. Es compatible con otras bombas, con la distancia de 130 y tuercas de una pulgada. Puedes poner ese modelo u otro. Subalbola de seguridad con toma de manómetro, que te tirará al agua en caso de que suba por encima de tres. Normalmente suele ser porque falla el vaso de expansión que tenemos aquí detrás. Es fácil de quitar si tenemos sitio por encima de la caldera para tirar de él. Ahí tengo la tuerca, desengancharla. El tapón de carga, en caso de que no tenga agua en la parte de aire. Se puede cargar. Y así te va durando. Y es una caldera muy simple. Tiene dos termostatos de doble conmutada. Uno de ellos va aquí alojado. Y el termostato de seguridad va ahí. Es importante no quitarlos. No me hagáis la gracia de quitarlos y enredar en ellos. Eso no se toca. Y aquí está la caja de control del encendido. Aquí controla el fuego, el ventilador, el sistema de seguridad compacto. Aquí está conectado el ventilador y el micro. Primero arranca el ventilador. El micro tiene que cambiar de estado. Y da paso a lo que es la chispa, que está conectado aquí. Son dos electrodos de encendido y uno de detección. Y da ya la apertura de la válvula de gas. Aquí también tiene la conexión de fusibles y la salida para alarma, para la luz roja redondita que sale. Y el pulsador, cuando se te enciende la luz roja, puede ser por varios motivos. Aquí está la conexión de la válvula de gas. Esto nos sirve muy bien para comprobar los voltajes, si sale voltaje o no en el proceso de encendido. Vamos a ver si es la caja o la válvula de gas. Estamos entendiendo que esto es para gente que ya trabaja en el gremio de gas, que tiene cuidado. ¿Y qué puede detectar aquí la cajita? Bueno, pues la cajita nos va a detectar si hay buena salida de humos. En caso de que el ventilador arranque, tiene que sacar muy bien todos los humitos y con ayuda del presostato, este de aquí, si no están taponados los tubitos o el Venturi está mal, que le haya caído algo de basura, algo de ceniza que tenga, agua, que a veces cae agüita y te taponan los tubitos, pues una vez que ya ha detectado que evacúa bien los humos, es cuando empieza el proceso de arranque de la llama. Y tiene que repartir bien, de lado a lado. Si no reparte bien o no se da cuenta de que está la llama, corta y se enciende la luz roja de bloqueo. Hay algunos casos que es por culpa de la polaridad, que lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al enchufe y luego pulsar el botón negro que tiene la llamita dibujada. ¿Qué tiene ahí el puntito rojo ese ahí encima? Esa, esa es. No te lo he podido marcar porque es que estos editores me traban mucho tiempo y no me renta. Y luego ya después de eso ya tiene que empezar a funcionar, a darle coba a todo, a calentar bien. Y bueno, ya aquí lo último es lo más fácil. La válvula de 5 vías que tiene que elevarse y pulsar los 3 botones. En caso de que no lo haga cuando abres el grifo de agua caliente, pues ya sabemos que es la membranita, que está mal es cambiar la membrana o si está muy deteriorada la válvula de 5 vías o se calientan los radiadores cuando no ponen la calefacción, pues es la válvula completa. Ya lo he subido en otros vídeos, es importante, si tenéis alguna duda, pues podéis ponerlo en el buscador, mi amigo Arrela Calderas y el nombre de la avería, o sea, que avería te está dando y te saldrá. Tengo un montón de vídeos subidos de diversas averías, solo vale que pongáis bien definida qué es lo que falla y no le contéis historias al buscador. Si os ha gustado, deditos arriba, gracias, compartid.